¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos, soy su amigo Yayo y el día de hoy efectivamente vamos a hablar de esta moneda que están viendo en pantalla que es un peso caballito esta moneda tiene la clave KM453, pesa 27.07 gramos, mide 39 milímetros, el material es plata y bueno el contenido de plata es 0.903, esta moneda se acuña de 1910 a 1914 para los que bueno quieren saber el precio se los voy a decir a continuación y bueno ya los que verdaderamente les interesa saber sobre la moneda pues vamos a esperar un poquito para que les pueda dar estos datos y las variantes que tiene esta moneda, muy bien en 1910 se acuñan 3.814.000 piezas que en grado MS63 están valuadas en 275 dólares que son aproximadamente 5.225 pesos, en 1911 se acuñan 1.227.000 piezas valuadas en un grado MS63 son 300 dólares aproximadamente 5.700 pesos, en 1911 nuevamente en un... se desconoce, se desconoce ahí va la variante, pero bueno se desconocen cuántas piezas se acuñan y que están valuadas en grado MS63 en 950 dólares que son aproximadamente 18.000 pesos, en 1912 se acuñan 322.000 piezas valuadas en 500 dólares en grado MS63 que son aproximadamente 9.500 pesos, en grado... perdón, en 1913 son 2.880.000 piezas valuadas en 450 dólares en grado MS63 y en pesos son 8.550 aproximadamente. En 1913, ojo ahí va otra variante, se desconoce cuántas piezas se acuñan valuadas en 300 dólares que en grado MS63 y en pesos son aproximadamente 5.700 y en 1914 se acuñan 120.000 piezas, obvio es la más escasa y por lo consiguiente la más valiosa en grado MS60 4.000 dólares que son aproximadamente 76.000 pesos, recordarte que el precio que damos aquí son aproximados y están o los consideramos del libro Coins and Prices que ahí viene ya el peso o la moneda catalogada en diferentes grados de conservación y es de donde manejamos el precio. Ahora recordarte que manejamos el precio de 19 pesos, esto en... sí, valuados en pesos frente al dólar, por eso partimos de la base de 19 pesos porque el dólar sube y baja, entonces lo mantenemos en 19 pesos. Obviamente los precios que te damos pueden subir por la diferencia de monedas. Muy bien, ahora sí nos vamos a la información. En el anverso, recordarles que el anverso es la parte de adelante de las monedas, podemos observar de entrada el águila real parada o posada sobre el nopal, pero ésta trae las alas abiertas, el pico lo trae hacia el lado derecho o la cabeza hacia el lado derecho, también está devorando a una serpiente que es una víbora de cascabel, como pueden observar en la parte, digamos un poquito más de la mitad, de abajo hacia arriba, la leyenda Estados Unidos mexicanos. En la parte de abajo podemos observar también encinos y laureles y del lado izquierdo, como pueden estar viendo, viene un y del lado derecho peso. Muy bien, ahora nos vamos al reverso que es la parte de atrás de la moneda. En el reverso podemos observar a un caballo montado con o por una figura femenina que simboliza la libertad. Esta figura femenina está sosteniendo una rama de encino con una mano y con la otra en todo lo alto una antorcha. Al fondo, como pueden observar, son rayos de sol estilizados. En esta moneda, en este reverso, no viene la ley de plata, que normalmente las monedas, recordarles, vienen la leyenda de que este ley de plata es la que está conteniendo esa moneda, ni viene la seca, la seca de Banco de México, que es MO. Muy bien, ahora, estas monedas de el peso caballito, aquí les voy a enseñar, bueno, de entrada, esta moneda que están viendo ahora en pantalla, esa es una prueba de 1909. Esta moneda prueba, como pueden observar, no se distingue muy bien en la imagen, pero del lado izquierdo podemos observar unas pequeñas letras, les repito, no se alcanza a distinguir bien, pero esas letras son las letras del diseñador de esta moneda, que es Carles Pillet, o Pillet, desconozco cómo se pronuncia el apellido, o Charles Pillet, él fue quien diseñó la moneda. Ahora, nos vamos ya de manera directa con las variantes. Como pudieron observar en los precios que les di, 1911 se repite. ¿Por qué? Porque en 1911, como pueden estar observando, viene el rayo, el primer rayo del lado izquierdo, uno es largo, como el que estás viendo en pantalla, ahí los voy a dejar tantito, y ahora están viendo el de 1911 con el rayo corto. Esa es la variante de 1911. Recordarles que el rayo corto tiene, perdón, el rayo largo vale o está valuada en 300 dólares, que son aproximadamente 5.700 pesos. Ojo, en grado MS63. Y la de 1911, con rayo corto, está valuada en un grado de MS63 en 950 dólares, que son aproximadamente 18.000 pesos. Ahora, la que están viendo en pantalla es de 1913. En 1913 también hay variante. Existe la normal, que está valuada en 300 dólares. La normal es como la que están viendo en pantalla. Ahorita les voy a explicar por qué. Está valuada en 300 dólares en grado MS63, que son aproximadamente 5.700 pesos. Ahora, en ese año de 1913 se sobrefecha, es decir, la de 1912 le ponen encima el número 3. Entonces, hace la variante de 1913 sobrefechada y 1913 normal. La de 1913 sobrefechada está valuada en 450 dólares en grado MS63, que son aproximadamente 8.550 pesos. Ahora, la que están viendo en su pantalla es la de 1914. Esta, por el simple hecho de ser la más escasa, en donde se acuñan solamente 120.000 piezas, tiene un valor en grado MS60 de 4.000 dólares, que son aproximadamente 76.000 pesos. Obviamente, puede subir, puede bajar, dependiendo de cómo se enfrente esté el dólar, el peso, frente al dólar. Es decir, puede bajar, no sé, el dólar, el peso esté a 18.90, 18.50, así que a lo mejor baja el precio, o puede estar el peso en 19.50, 19.80, y ahí va a aumentar el precio, no sé, hasta 20 pesos también va a aumentar el precio. Todo depende de cómo se encuentre el peso frente al dólar. Si tú tienes duda o no sabes qué son los grados de conservación, mándame un watts al 5544734405 y yo te voy a contestar ese mensaje con las imágenes de los grados de conservación de las monedas. Muy bien, para que sepas más o menos de qué estamos hablando. Por otro lado, bueno, gracias a todos los que han estado viendo nuestros videos de Se Busca Esta Moneda, vamos a dejar nuevamente claro el por qué estamos haciendo esos videos de Buscando Esta Moneda. La moneda efectivamente la busco yo, pero de lo que se trata es de que esas monedas, que solamente hay tres o que solamente hay 53, el chiste es encontrar más. No es que yo las quiera, no es que yo se las quiera comprar, no es que yo las quiera adquirir. Simplemente es dar a conocer más monedas de esas tan difíciles que son para encontrar o esas que son o que tienen un acabado especial. Muy bien, es por eso que hacemos la aclaración, porque por ahí me están mandando muchos mensajes o mensajes en donde me dicen es que esta es la que buscas, esta es la que buscas. No, la que buscamos es específicamente la que dice el video, del año que dice el video, de la terminación que dice el video, que es en grado proof. Entonces, para que no tengan dudas por ese lado. Muy bien, y les repito, si quieren vender sus monedas, lo pueden hacer en el grupo de WhatsApp, perdón, de Facebook, numismática para todos México, manden un mensaje y o hagan la, soliciten la aceptación. Yo los acepto para que es poderlos agregar al grupo. También está la página numismática para todos México, ahí también pueden ofrecer sus monedas, ahí también pueden ofrecer, no sé, lupas, líquidos limpiadores, si es que alguien vende líquidos limpiadores, estuches, ahí pueden ofrecer todo lo relacionado a la numismática y a la notafilia. Muy bien, y bueno, nuevamente, gracias a todos ustedes, porque gracias a todos ustedes, este canal sigue creciendo y bueno, vamos a cumplir apenas el año, pero gracias a ustedes está creciendo mucho y muy rápido. Espero que les haya gustado este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise y puedan verlo. Que tengan un excelente día, soy su amigo Yayo y esto fue numismática para todos.